Más de 2.000 aspirantes a obtener el permiso de conducir se han enfrentado hoy en toda España al nuevo examen, que evalúa, además de los conocimientos, la destreza del conductor para circular sin las instrucciones del examinador o para hacerlo economizando al máximo. Algunos nos han contado su experiencia. La verdad es que tampoco me parece muy difícil los cambios que han hecho y no es muy complicado. Estoy relajado, tranquilo, haciendo las cosas bien y he aprobado. A partir de ahora los exámenes teóricos serán individualizados para cada aspirante y tendrán una base de datos de 15.000 preguntas. Para el práctico el alumno deberá llevar bien aprendidos los componentes del vehículo, pues el examinador le puede preguntar dónde se encuentra el líquido de frenos o cuál de las bombillas corresponde a la luz de cruce. Sí, yo suelo preguntarles sobre la localización de la varilla del aceite, comprobación del líquido refrigerante, se puede preguntar estados de neumáticos también, es interesante que nos cuenten un poco si el neumático está en condiciones de seguridad para circular. Y una vez al volante se someterá durante 10 minutos a lo que se denomina conducción autónoma y eficiente. El resto del examen lo hará bajo las indicaciones del examinador. Cambia el examen y cambia también el modelo del permiso, que se unifica con los del resto de países de la Unión Europea.